Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Así es, el abogado Iván Miranda ha denunciado un presunto caso irregular por parte de las autoridades de policía del Magdalena Medio con referencia a lo que al parecer se trataría de un allanamiento en una de las viviendas donde me encuentro ubicado en la Comuna 1 del Distrito de Barranco Bermeja. Escuchemos lo que nos dijo el abogado. Estos hechos están relacionados al parecer que el día anterior al miércoles, es decir, el día martes, se presentaron dos balaceras. Una a las tres de la tarde, otra a las nueve de la noche, al parecer por presuntos hechos de microtráfico y de enfrentamiento de bandas y con ocasión de esto la policía responde con unos allanamientos que lo debe hacer la policía, que debe garantizar la seguridad del sector, que debe poner a salvo a la ciudadanía, pero entonces los procedimientos tienen que ser legales y tienen que ser autorizados por los jueces de la República. Miranda manifiesta de tener poder amplio y suficiente para actuar en su defensa con relación a las personas que fueron víctimas de este caso. Y ingresaron al prejardín, violentaron las dos puertas y ingresaron al inmueble, buscando no sabemos a quién, al parecer a los habitantes de la vivienda que en ese momento nos encontraban. Alguna niña menor de edad que la escuchan en el video les decía que ahí no había nadie, que por qué iban ahí, que mostraran la orden de allanamiento y ellos, que quién iba a responder por el daño de las puertas. Ellos dijeron que no, que ellos respondían, pero no presentaron orden y se retiraron del lugar. Ahí están los videos de las evidencias. Los dueños de la vivienda me otorgaron poder para que adelante la correspondencia denuncia ante la Procuraduría y ante la Fiscalía. El abogado Miranda manifiesta que este no es el primer caso que se presenta en la región y hace el llamado a las autoridades. El coronel quizás no esté enterado de esos hechos, mi coronel, comandante de aquí de la Policía del Magdalena Medio, a que sea grande y vigile que obviamente sus subalternos cumplan con la Constitución y con los procedimientos legales de acuerdo al artículo 28 de la Constitución, debido al proceso y todo lo demás. De acuerdo con el profesional de derecho, este caso ya fue expuesto a la Procuraduría General de la Nación. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.